¿Qué es la morfología y la sintaxis? La morfología estudia la forma de las piezas del lenguaje, analiza las palabras una por una. Hay dos divisiones en la morfología. Morfología léxica, que se encarga de la formación de palabras, y morfología flexiva, que se ocupa de la gramática, conjugación y declinación de las palabras. Un vocablo se define mejor en términos de interior, estabilidad y externa movilidad. Un morfema es la unidad más pequeña de unidad de palabras. La sintaxis estudia la función que cada forma desempeña en la oración. La oración está compuesta por palabras que desempeñan un papel o función sintáctica. Así que prácticamente se podría decir que la sintaxis es la relación o función de cada una de las partes que compone un enunciado. El propósito de analizar la estructura interna de las oraciones es Para revelar la jerarquía en el ordenamiento de los elementos Para explicar cómo es que las ambigüedades existen sobre las superficies Y para demostrar la relación de ciertas frases La morfología y la sintaxis es muy importante para el desempeño de su profesión en las humanidades Ya que te permite mejorar el uso de la lengua en aspectos como la ortografía y la fonética Te ayuda a comprender mejor la estructura de las palabras Y te permite organizar y combinar correctamente las palabras en la oración Dominar la gramática te permitirá expresar las ideas y pensamientos de forma clara y precisa Demostrando un alto nivel de cultura y dominio del idioma Entender y estudiar gramática nos enseña a leer, hablar y escribir correctamente nuestro idioma Actualmente los niveles de competitividad son elevados Así que toda persona que aspire al éxito profesional Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática Debería estar bien preparado y dominar a la perfección la gramática